La América Maya Y se cayó Y se me cayó Y se me cayó Y se me cayó Y a la República Dominicana Somos Somos una vaina Somos una vaina Somos una vaina Y yo Somos una vaina Ya lo sé Porque soy Dominicana Y por ustedes Y no son bien Ya lo sé ¿Qué tortaven así? Tommy Fruit Tommy Grinio Bacarina La América De Chari Si quieres volver Si quieres volver ¿Qué tortaven así? No te vayas Con mi ojo No te vayas Allá Por favor Te vayas Si quieres volver Todo es tu vida No te vayas No te vayas No te vayas